Endless vs. Rival, 1 a 0 a favor de Rival Gaming, así que todos van a dar lo mejor de todos, así que esperamos un GG, well played por ambos jugadores, norteamericano y el latinoamericano, así que tenemos a Rorro vs. Future. Gracias a esas 50 personas repartidas tanto en YouTube como en Twitch que están acompañándonos en este momento y pues nada señoras y señores, nada, nada se ha dicho aún y pues comenzamos. En este mapa, catalizador, del lado superior izquierdo de color azul, tenemos al Terran de Rival Gaming, Endless Future. Y del lado inferior derecho, jugando para Endless Gaming, el Terran de color rojo, él es el gran Rorro, venga. Y pues bueno, después de esta primera partida en la cual, pues bueno, Datsant dio lo mejor de sí, hay que reconocer a todos los jugadores que están participando en esta gran liga señoras y señores. Estamos hablando de una liga que es tamaño mundial, la Liga Guardi, así que sean bienvenidos a todos y cada uno de ustedes que nos están sintonizando aquí en Latinoamericano y pues también en Norteamérica. Muchas gracias por estar acá, esto recién comienza y recuerden que son clanes norteamericanos, clanes latinoamericanos los que estarán participando en esta liga señoras y señores. Tenemos doble barraca para el señor Future, tenemos también su refinería y pues bueno, por parte del señor Rorro, pues tenemos lo que son las barracas y dos refinerías. Así que pues bueno, vamos a ver cuál va a ser el plan astuto del jugador de Endless Gaming, ya que Rorro tiene un buen historial. Él es un maestro del multitasking, si sabemos, si lo hemos visto con anterioridad en algunos eventos de Endless o del Nexo Denki, que ya se está volviendo aquí toda una atracción en cuanto a StarCraft II Latinoamericano se refiere. Así que pues de alguna manera vamos a ver si en esta partida el señor de Rorro de Endless Gaming nos va a poder mostrar lo que es la habilidad en multidrops, multitasking. Así que pues bueno, estaremos solamente de averiguarlo en cuestión de minutos, señoras y señores. Hay dos Reapers que ya están en producción por parte del equipo de Rival Gaming. Vamos a ver si Rorro obtiene lo que es la lectura de esto para que de alguna manera esté preparado y pueda contear todo esto. Pero ya seguramente ya este Reaper va a acabar con lo que es el scout del señor Rorro. Pues muy bien por parte del jugador Future y pues ya está a punto de salir lo que sería el segundo Reaper para venir a hacer algo de daño. Tendría que darse prisa en este momento el señor Rorro para que de alguna manera pueda contrarrestar lo que la intención del jugador de Rival Gaming. Y Dios, esto se está poniendo bastante bueno. Es una carrera contra el tiempo, señoras y señores. Este ciclón tiene que salir de manera rápida para poder de alguna manera visualizar y pelear contra estos dos Reapers que se van a unir en ataque simultáneo para tratar de bajarle y de quitarle tiempo al jugador de Endless Gaming. Solamente faltan unos cuantos segundos para que esto pueda concluirse y ese ciclón pueda estar ayudando a su amigo el Reaper. Pero parece ser que no está llegando. Le hace falta un par de segundos. Ya llegaron tres Reapers y le está destruyendo el trabajador de la construcción de la base natural, señoras y señores. Y pues bueno, ya se viene aquí lo que sería el ciclón y el Reaper. De alguna manera ya se siente un poco más protegido. El señor Rorro tiene que esquivar esa bomba. Dios, sí le logró pegar, pero realmente el daño es mínimo. Ya son cuatro Reapers los que están llegando ahí. Están acabando con el primer Reaper del señor Rorro. Y están dándole una corretiza a estos cuatro Reapers que están teniendo una bastante buena reacción y lógica. Ya que están dándole vuelta. Saben que el ciclón lo están tratando como un toro. Le están solamente dando vueltas. Y pues de alguna manera están haciendo que el ciclón esté perdiendo poco a poco tiempo. Y de alguna manera lo están hiriendo también poco a poco en lo que ya están llegando más Reapers en este momento. Así que pues bueno, esto puede ser un poco complicado. Mas sin embargo, lo rescatable en esto, señoras y señores, es de que ya vamos 35 contra 36. Realmente no hay mucha diferencia en lo que es el supply que están manejando en este momento los players. Y pues bueno, esto continúa. Mientras tanto Future de Rival Gaming se está previniendo con un tanque excelentemente bien posicionado en lo que es la entrada de la base natural. Y pues bueno, en lo que es la construcción ya está colocando lo que sería el Starport, el reactor. Y pues bueno, ya también el otro reactor para de alguna manera llevarle ahí una composición bio. Porque ya también está casi a la mitad del research de lo que sería el Steam Pack. Nuevamente vienen estos Reapers ahí tratando de imponerse contra estos dos ciclones, estos dos Marines. Pero de alguna manera solamente pegan y escapan. De alguna manera le están dando un poco de problemas psicológicos y también de alguna manera técnicos para el señor de Endless Gaming. Pero si alguien sabe cómo contender contra este tipo de agresiones, ese es el señor Rorro. Así que pues bueno, vamos a ver mientras tanto que el señor Future se está valiendo aquí de sus cinco Reapers que están acosando en la tercera base. En lo que sería el lugar de la tercera base. Aquí hay un tanque bastante bien por parte de Rorro. Y pues bueno, hoy estos Reapers han quedado ahí a la merced del ejército de Rorro. Y ha perdido solamente tres Reapers. Se salvaron dos. Pero bueno, esto ya le está dando de alguna manera una ligera ventaja para el jugador latinoamericano 62 vs 59. Esto está siendo bastante interesante. Ya tenemos un Liberator listo por parte del jugador Rorro. Mientras tanto el scan se está haciendo presente. Ya está viendo el señor de Rival Gaming. Exactamente qué es lo que hay en la base principal del señor de Endless Gaming. Estos Reapers están teniendo una visión completa. Saben que ya el ejército va en camino. Rorro no sabe que lo acaban de ver esos dos Reapers desde la colina. Y ya se vienen las Medivacs aquí directamente. Pero puede ser que Rorro las haya tirado de manera excelente. ¡Dios! Muy buena reacción por parte de Latinoamérica. Y pues bueno, también estaba jugando bastante bien el señor de Rival Gaming. Lástima que no se dio cuenta por dónde mandó esas Medivacs, señoras y señores. Y pues bueno... ¡Eso!